El ingeniero Víctor Lucena se encuentra con nosotros, es presidente del Instituto Municipal de Vivienda de Iribar y bueno, vamos a estar conversando con él a lo largo de nuestro programa sobre el tema relacionado con la vivienda, también su opinión sobre la solicitud de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional acerca de la entrega de la titularidad o títulos de propiedad de las distintas unidades habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Para su participación, les recuerdo a todos ustedes, pueden escribir al 0412 851 2045 y además también pueden hacerlo a través de las redes sociales, arroba somos buenos días. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía de nuestro programa, saludamos al ingeniero Víctor Lucena, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros acá en Buenos Días. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y feliz año, quiero echar la oportunidad para desearle un feliz año a todos los barquisimetanos y larense que están en sintonía con el programa y decirles que bueno, este año, aunque las felicitaciones son para desearles el éxito, tienen que hacer uso de la imaginación porque realmente este va a ser un año muchísimo más difícil que el año 2015 que acaba de concluir. Cuando habla acerca de un año quizás difícil, es importante saber porque uno de los puntos un tanto álgidos para los venezolanos tiene relación con el tema de la vivienda y quizás por los altos precios, el problema que se ha convertido para muchos venezolanos es adquirir una unidad habitacional. ¿Qué piensa usted de ello? Bueno, yo te diría que dadas las circunstancias actuales, el problema, según las últimas encuestas que se han realizado, no solamente es la vivienda el problema del venezolano, el venezolano está sufriendo en este momento, todos nosotros estamos sufriendo una alta tasa de inflación, una gran escasez y creo que esos son los primeros puntos que están dentro de las encuestas como problemas principales. Le sigue evidentemente la seguridad y el tema de la vivienda, pues evidentemente toda persona quiere tener una vivienda, sobre todo lo que son las parejas jóvenes porque como dicen, el que se casa, casa quiere. Lamentablemente la situación inflacionaria y la escasez hace que los costos de vivienda sean muy elevados y hay momentos en los cuales uno no puede ni decir ni estimar cuánto vale una vivienda porque el cemento, por decir algo, las cabillas que están reguladas y que son controladas por el Estado porque el Estado es el dueño de las fábricas de cemento, es el dueño de Sidetour, las cabillas o los cementos nunca se consiguen. Hay una gran escasez, hay un mercado especulativo evidentemente por esa escasez y un saco de cemento hoy puede estar en 1.800, mañana puede estar en 2.000, en diciembre recuerdo que en los últimos días, entre el 15 y el 18 de diciembre que estábamos terminando algunas obras en el municipio, se estaba cotizando en los mercados del cemento a 2.500. Entonces, determinar un precio de una vivienda es bastante difícil. Ahora, ¿hay especulación también con respecto al tema del precio de las viviendas, por ejemplo? No, yo no hablaría tanto de la especulación. El problema, como dicen a veces, por ejemplo, miren que la culpa de los altos precios es de los bachaqueros. El problema no es de los bachaqueros, el problema es que el hecho de que este gobierno haya fallado desde el punto de vista económico con relación a mantener la producción, a que estén las divisas para que haya importaciones de los productos que no se producen en el país, genera una escasez y toda escasez te genera alza de precios, porque el valor de una mercancía o del dólar o de cualquier objeto que se quiera vender no está en función de sus costos en este momento, sino de cuánto está dispuesto la persona a pagar porque lo necesita. Una medicina o un repuesto para que tu vehículo funcione no te va a importar si tienes el recurso, a qué precio lo vas a localizar, porque tú lo requieres. ¿Cuántas unidades de transporte no hay paralizadas? Se habla de más del 50%. ¿Cuántas personas que uno conoce en su entorno de amistades o familiares no tienen problemas porque no consiguen una batería? Y ahora una batería se consigue entre 40 o 50 mil bolívares. Entonces, es decir, la persona va a pagar en función de sus necesidades. Y esto es la raíz del problema, es la escasez y el fracaso económico que ha tenido esta gestión. ¿Qué recomendaciones daría usted como presidente de un instituto tan importante de uno de los municipios más importantes de nuestro país? Estamos hablando del Instituto Municipal de Vivienda de Barquisimeto, del municipio Iribarra. ¿En qué recomendaciones pudiera usted hacer al gobierno nacional en este sentido? ¿Al gobierno nacional y también a la empresa privada? La empresa privada está golpeada por lo que te acabo de mencionar. Si analizamos la situación de las empresas promotoras de vivienda que estén trabajando, son muy escasas aquí en Barquisimeto en este momento. Y son aquellas empresas que tienen el suficiente poder económico como para poder trabajar y estar comprando a estos precios y evidentemente sin vender, porque si venden se verían en el gran problema de que tal vez pierdan el recurso porque están vendiendo a un precio fijo y no pueden recuperarlo por la velocidad con que aumentan los precios. Evidentemente que para el gobierno nacional tiene que sincerar la economía, básicamente. Aquí tiene que generarse, lo primero que tiene que generarse es confianza. Confianza para que los inversionistas nacionales puedan invertir sus recursos y los inversionistas internacionales que existen puedan venir a invertir en Venezuela. La globalización ha hecho de que la economía está muy diversificada. Una persona que tenga recursos no va a invertir en un país donde te pueden expropiar tus propiedades, te pueden confiscar la mercancía, como se ha venido diciendo. Entonces, mientras no se genere confianza, aquí no habrá inversión ni de los nacionales, o sea, de los venezolanos, ni de las personas extranjeras. Mientras no existe esta confianza, no habrá entonces una producción que te genere bienes y servicios, que te genere empleo. Y en segundo lugar, el gobierno tendrá que disminuir el costo que tiene en burocracia la regaladera de los recursos del país, porque ese dinero precisamente se necesita para poder en marcha las grandes industrias que tenemos. Tendría que devolverle a todas las personas que le fueron confiscadas sus fábricas, sus haciendas, esas empresas o haciendas para que puedan volver a producir. O sea, tiene que haber realmente un cambio radical de unos 360 grados que lamentablemente nosotros analizamos y vemos que este gobierno no va a hacer ese cambio. Ellos están atrapados en su ideología, atrasada del comunismo, y es imposible que vayan a cambiar. La solución viable que se ve en estos momentos es que aquí haya un cambio de gobierno en este año. O sea, que se adelanten las elecciones por la vía constitucional. Es decir, usted no confía en cambios que pueda generar el gobierno, por ejemplo, a raíz de esta declaratoria del decreto de emergencia económica. Y me refiero a posibles ajustes y posibles modificaciones y hasta una rectificación de parte del gobierno. ¿Usted cree que eso no va a suceder? Es que si analizamos en frío, nosotros no podemos decir que la crisis económica empezó ayer o empezó hace cuatro días o empezó el 6 de diciembre. Esta es una crisis económica que se viene gestando en estos 17 años. O sea, el gobierno tenía hasta el 30 de diciembre leyes habilitantes para tomar medidas de cualquier tipo en lo económico, en lo social, y no las tomó. Entonces, en este momento saca un decreto de emergencia que es un decreto sin especificaciones, un decreto muy genérico y lo lanza y lo lleva a la Asamblea Nacional. Nuestra manera de ver, eso es una concha de mango, una trampa, porque si la oposición no aprueba el decreto, le van a decir que la situación económica no se ha mejorado porque no aprobaron el decreto. Si aprueban el decreto y evidentemente el gobierno no está tomando ninguna medidas según lo que indica el decreto, entonces van a decir que la situación económica sigue porque fue aprobado ese decreto. Entonces, realmente el gobierno no ha tenido hasta este momento ninguna señal de rectificación. Usted habla de cambios de gobierno y entiendo que eso debe pasar a través de un referéndum revocatorio al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que desde la oposición, desde la mesa de la Unidad Democrática se esté trabajando en estos momentos para ello? Sí, están analizando ese escenario, evidentemente, siempre y en función, evidentemente, de la Constitución, cumpliendo con la Constitución. Aquí no se puede buscar nada fuera de la Constitución. Y hay mecanismos en la Constitución que permiten hacer eso. Ah, que será un momento difícil, que será un momento... Pero bueno, yo creo que la situación del país está en un punto de quiebre, en un punto en el cual puede aquí existir un estallido social. La situación se está agravando. Recordemos que los precios del petróleo, que son nuestras primeras fuentes de ingresos, han bajado sustancialmente. En estos momentos están en 24, pero todas las tendencias de los analistas es que va a seguir la baja, porque Irán está entrando al mercado después de que fueron eliminadas las sanciones. Esa producción de Irán que entra al mercado indudablemente irá a repercutir en una baja del precio del petróleo. Y con 20 o 24 dólares, el Estado venezolano no puede cubrir todos los gastos que tiene actualmente. Uno de los puntos más sensibles tiene que ver directamente con el subsidio de la vivienda y la construcción de unidades habitacionales. El gobierno el año pasado entregó un millón de viviendas y prometían para este año continuar con ese programa social. Dado lo que usted puede apreciar con los recursos como están y sobre todo con los altos precios de todos los materiales que se necesitan para la construcción. ¿Cree que será posible la construcción de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela durante este año? Su ritmo va a bajar evidentemente y ya se nota. Si ustedes recuerdan, el año pasado, entre aproximadamente septiembre y octubre, fueron decretados y afectados por decreto aquí en el Estado Lara una gran cantidad de terrenos que supuestamente iban a ser desarrollados. Eso no pasó del decreto de hacer una promesa a una cantidad de larences donde los hicieron anotar en una lista donde les iban a dar el beneficio de un apartamento, de una casa, pero hasta este momento nosotros no hemos visto que hayan movido algo de esas en esos terrenos que hayan colocado la primera piedra, que es el primer bloque. Es decir, esa fue una misión, engaño, para hacerle creer a todas esas personas que inscribieron esos listados de que le iban a dar la vivienda y que votaran por ellos el 6 de diciembre. Cuando se habla además de personas que están en listados y viviendas por entregar, evidentemente también nos tenemos que referir a la forma como desde la mesa de la Unidad Democrática en su bancada en la Asamblea Nacional se ha manejado este tema. Mientras el gobierno dice que se trata de una recomendación para privatizar la gran misión Vivienda Venezuela de parte de la mesa de la Unidad Democrática, desde la mesa de la Unidad Democrática se sostiene que es necesario entregar los títulos de las unidades habitacionales entregadas. ¿Por qué es tan importante tener un título de vivienda? Bueno, yo creo que todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento saben lo que significa tener el título de propiedad de una vivienda, de un vehículo, de cualquier objeto. Si usted tiene una... y le otorgan una vivienda y solamente le dan un título de ocupación y hemos visto cómo el gobierno ha sacado a muchas personas de las cuales le ha entregado esa vivienda, evidentemente es un engaño. Entonces, lo que se está promoviendo a través de esta ley es que la persona que le fue otorgada una vivienda sea propietario realmente, que tenga un título de propiedad registrado y que esa persona pueda delegar esa vivienda, pueda ceder esa vivienda a sus hijos cuando muera, que sea el patrimonio familiar, no un título de ocupación que es un título que no le da una propiedad y que puede ser sacado de esas viviendas en cualquier momento que sea decidido por el gobierno. Esa es la diferencia. O sea, si usted le pregunta a cualquier persona, sale a la calle y le pregunta, ¿usted quiere tener un título de propiedad de su vivienda? Bueno, todo el mundo le dirá que sí, no un papel que diga ocupación solamente. Cuando también se sostiene acerca de la posibilidad de un pago de las viviendas, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, eso sería quizás factible, es propicio y se habla en este sentido sobre todo con la necesidad de generar recursos propios para la construcción de más unidades habitacionales. Debe ser factible, o sea, yo creo que el país no está para regalar todo. Hay personas que merecen el subsidio de la vivienda y que no tienen condiciones para pagar la vivienda y eso los estudios sociales que se realicen de manera técnica lo indicarán y se debe regalar la vivienda. Pero hay personas que pueden pagar la vivienda. que pueden pagar la vivienda con cómodas cuotas. O sea, antes, ¿cómo obtuvimos vivienda la mayoría de los venezolanos? Porque dábamos una inicial pequeña de un 10-15%, nos daban un crédito entre 20 y 30 años para pagar y mensualmente se iba pagando esa cuota en base a los ingresos que tenía el grupo familiar. O sea, en estos momentos la coyuntura indica que lo regalado se está terminando. Se está terminando porque no tenemos recursos y el gobierno lamentablemente despifarró todos los recursos. Ya se está hablando hasta del aumento de la gasolina. Evidentemente, aquí la gasolina se regala. Cuesta más un litro de agua que un litro de gasolina. Eso lo sabemos todos. pero evidentemente para poder aumentar y tener la moral de aumentar la gasolina tienen que dejar de regalar el petróleo a todos los países que lo están haciendo en este momento de manera tal que ese recurso sea utilizado para el desarrollo del país y tal vez no aumenten la gasolina. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el ingeniero Víctor Lucena el expresidente del Instituto Municipal de Vivienda de Iribarren. Ya regresamos. ¡Gracias!